Mientras ustedes están a lo suyo, a desacreditar a la oposición, a los medios de comunicación, a los jueces y a negar la cruda realidad, son los españoles los que sufren las consecuencias de su desgobierno. Mire, sufren el agravamiento de los problemas cotidianos, la vivienda más inaccesible que nunca, los trenes un auténtico caos y la cesta de la compra sigue subiendo. España va bien con estos datos y con estas situaciones y, por supuesto, los españoles sufren también el deterioro de la democracia que ustedes están provocando. Saquen sus manos de Radio Televisión Española, de la Fiscalía General, de la Abogacía del Estado, dejen de utilizar las instituciones para tapar su corrupción. A estas alturas ya nada les va a salvar.